Hola, miren a quien tengo en mi hombro. Es un ítem homenaje, mini Akira Toriyama, versión Toribot. Consigue al legendario Akira Toriyama, creador de Dragon Ball. Ingresa a la experiencia llamada, Tributo al Akira Toriyama. Una vez dentro, te acercarás a su tumba, descansa en paz. Haz clic al mini muñequito. Te saldrá este clásico cartel de compra por cero Robux, al final, clic en el botón cero. Listo, ítem conseguido. Recomiendo que entren en servidores vacíos, porque en los llenos no te dejan reclamar nada, bye.